Río de Janeiro volvió a vibrar con el carnaval. Cerca de 70 mil asistentes que acudieron al zambódromo y millones más que los siguieron por televisión, vivieron el domingo la primera de dos noches de desfiles que ponen a la ciudad brasileña bajo los focos del mundo. Las 12 escuelas de zamba que se disputan el honor de ser la mejor, llegan aquí tras un año de arduo trabajo, miles de horas de ensayo y mucha mística y amor por el carnaval. Salgueiro, una de ellas, homenajeó al pueblo Yanomami, que vive una crisis humanitaria por la destrucción de su hábitat en el norte de Brasil. La minería de oro ilegal hace estragos en esta comunidad, cuyos miembros padecen desnutrición, malaria y enfermedades respiratorias. Salgueiro recordó también al periodista británico Don Phillips y el indigenista brasileño Bruno Pereira, asesinados en la Amazonía en 2022 mientras investigaban crímenes ambientales. Por su parte, la Escuela Grande Río representó la creación del mundo según el mito Tupinambá, otro pueblo indígena brasileño. La apertura estuvo a cargo de Porto da Pedra, la escuela del empobrecido barrio de San Gonzalo, en los suburbios de Río. Cada escuela cuenta con unos 3.000 participantes para quienes entrar en el zambódromo es un sueño hecho realidad. Fuera del zambódromo, las calles hierven de gente que festeja en los blocos, las comparsas musicales que circulan por las zonas opulentas llenas de turistas y los barrios populares. ¡Suscríbete al canal!